Hola, ¿cómo están? Un día como hoy, en 1930, se presentó el trautonio, sí, el trautonio, un instrumento musical electrónico con un sonido muy particular. A partir de esto, quisimos conversar con Paula Carvajal, nuestra historiadora del arte del Museo Interactivo Mirador, y ella nos contó algunos detalles sobre este instrumento y también sobre otros instrumentos musicales, electrónicos específicamente poco tradicionales, y también que provoca en nuestro cerebro estos sonidos tan extraños que no necesariamente son muy atractivos o muy agradables para escuchar. Acompáñennos, vamos a revisar algunos de estos instrumentos en relación también al trautonio. El trautonio o trautonium es un instrumento musical electrónico creado en 1924 por el alemán Friedrich Strausswein. ¿De quién deriva el nombre? El trautonio fue presentado el 20 de junio de 1930 en el marco de un festival de presentación de instrumentos eléctricos y composiciones creadas para ello. Además de dar a conocer el instrumento, Strausswein interpretó piezas de trío para tres trautonios compuestas específicamente para la ocasión por Paul Hindemith. Tras esta primera actuación, se inició una serie de conciertos de presentación del instrumento por toda Alemania. El instrumento generaba el sonido a partir de lámparas de neón de bajo voltaje. La altura de las notas se conseguía presionando un punto a lo largo de un cable que iba montado sobre un riel. Hasta 1930, los electrófonos no permitían generar subarmónicos. Con el trautonio, esto cambió. El trautonio es un antecedente directo de los sintetizadores, pues se basaba en la síntesis subtractiva del sonido, lo que significa que se le sustrae, mediante filtros, aquellos armónicos que no dan lugar al sonido pretendido, de ahí su denominación. Desde entonces, el trautonio ha formado parte de numerosas bandas sonoras, entre las que destaca la compuesta y ejecutada por Oscar Sala para la película Los pájaros de Alfred Hitchcock. Recordemos que el sonido son ondas que se transmiten a través de distintos materiales y que en algunos casos pueden ser audibles para nosotros. Un sintetizador es un instrumento musical de tipo electrónico, el cual a través de circuitos genera señales eléctricas que luego son convertidas a sonidos audibles y ha generado una gran cantidad de instrumentos musicales que se utilizan actualmente. Algunos instrumentos electrónicos muy particulares son, por ejemplo, el otamatón, también se ha podido generar sonido a partir de una bobina de Tesla. Un instrumento conocido como ondas martenú, que es el cual se utiliza en algunas canciones de la banda Radiohead. Otro instrumento electrónico muy interesante es el teremín, del cual hablaremos muy pronto en una efeméride de El Mime en Casa. La máquina del terror es un instrumento musical que fue encargado por el compositor de películas Mark Corbin, quien recurrió a Tony Dugan Smith, un profesional en fabricar instrumentos musicales para crear un mecanismo adecuado. El resultado fue Apprehension Engine, más conocida como la máquina del miedo, un instrumento construido con reglas, barras de metal encorvadas, un tanque de reverberación y un arco electrónico que al manipularse crea inquietantes sonidos. Corbin explica que, contrario a lo que se busca con los demás instrumentos, al tocar la máquina del miedo se pretende producir sonidos perturbadores. Ahora, ¿cómo responde nuestro cerebro ante los sonidos? Son muchos los mecanismos neuronales que entran en funcionamiento cuando detectamos un sonido, pero no siempre se produce de la misma manera, ya que las vibraciones de cada uno hacen que nuestra respuesta varíe. Resulta más sencillo de explicar desde el punto de vista de la música, el arte de los sonidos. Existen pocas cosas en la vida que nos estimulen más que la música, ya que con ella se libera dopamina, produciendo una sensación equiparable a la que experimentamos con la comida, por ejemplo. ¿Qué les pareció? Esperamos que les haya gustado la conversación sobre estos instrumentos poco tradicionales. A mí personalmente me impresiona el sonido del silbato de la muerte azteca. Les recomiendo que lo busquen para que conozcan ese sonido, si bien no es electrónico, también es un sonido, un instrumento musical bastante extraño. Compártanos en las redes sociales qué instrumentos poco tradicionales conocen, qué instrumentos electrónicos o no electrónicos raros, y qué sonidos son los que más les desagradan. Nos vemos pronto a través de las redes sociales en Mime en tu casa. Que estén muy bien. Chao.